Mujercitas 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 Especialmente de Saoirse Ronan Quien ya había trabajado Con Greta Gerwig en Lady Bird Ella es la Meryl Streep De esta generación Es maravillosa Es quien nos lleva de la mano por la historia Su personaje cae bien Y aunque a veces toma decisiones Con las que precisamente Tú como audiencia No estás muy de acuerdo con ella La entiendes Otras actuaciones muy buenas como las de Emma Watson que fue la gozadera Verla Florence Pugh Laura Dern que es casi la Michael Stuhlberg de este año Porque aparece en dos de las películas Nominadas También tenemos a Timothy Chalamet El novio de muchas El novio de muchos El novio de muchos Hizo un muy buen trabajo también Una gran parte del encanto de la película Recae en su personaje Otra de las fortalezas es algo que ya mencioné Pero quiero resaltar Y es que dije que la película Tenía momentos muy dramáticos Pero también que tenía mucha comedia Y el cómo se manejan esos Distintos tonos Me pareció buenísimo No se siente como que la película Haga cambios de tono muy bruscos Todo va natural con la historia Ahora En tiempos feministas Hay que reconocerle a la película Que me imagino que mucho Vendrá heredado del libro Pero aún así La película hizo un muy buen trabajo En adaptar el poder Y el valor de la mujer Y la forma en la que lo hace No se siente como un discurso feminista Que Hollywood parece Estar empeñado en darnos Al igual que los tonos Ese poder femenino se siente orgánico Es algo que las protagonistas Se van ganando Otra cosa que en Mujercitas Hacen muy bien Es presentarnos Un diseño de producción O sea todo lo que vemos en pantalla Que no se hace CGI Y un vestuario maravilloso Tendría que dar una repasada En este momento Pero no lo haré Para ver cuáles películas Compiten en esas categorías Ni siquiera me acuerdo Si Mujercitas lo está Pero si no lo está Debería Y si sí lo está Creo que es una fuerte contendiente Mi único problema con la película Es que a veces es algo lenta O más bien se siente de esa forma Porque es que hay muchas cosas Que nos están contando Y no todas son interesantes Entonces una que otra Subtrama Arrastra un poco Lo que en verdad queremos ver Aunque bueno Si todos los personajes Te agradan Y todas las historias Te parecen muy interesantes Entonces pues Este no sería un problema Y ya algo que No creo que sea en sí Algo malo Es una impresión Que me dio a mí Es que como que En varios momentos La película parecía Que ya se iba a acabar Pero pasaba otra cosa Luego parecía que se iba a acabar Y no Y pasa otra cosa Entonces hubieron como Tres, cuatro veces En los que creí Que ya Ese era El final de la película En conclusión Mujercitas me pareció Una película Muy agradable Sabe cuándo Hacerte reír Y cuándo Llegarte al corazón El cast Es de ensueño La química Que hay entre las protagonistas Es muy buena De verdad Parece Que han sido Hermanas Toda la vida Hay muchas cosas Ocurriendo en pantalla Y ese puede ser un problema Pero los personajes Son tan buenos Que es algo Que pasa Segundo plano Ahora Hay mucha controversia Respecto a que No nominaron A Greta Gerwig Y la película Tiene varias nominaciones Me parece que tiene seis Y bueno Yo ya he visto Todas las películas Que están nominadas Incluso el irlandés Que ya voy a hablar De ella Ya prontito Y comparando El trabajo De Greta Gerwig Con el de Todd Phillips Sam Mendes Scorsese Tarantino Bon John Hall La verdad Es que Ellos hicieron Mejor trabajo Dirigiendo la película Greta Gerwig No creo que estuvo A la altura Creo que hizo Un gran 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 trabajo O sea No digo que Su trabajo Sea mediocre Problemas de dirección No hubo Pero El trabajo en dirección A mi me pareció Superior Con estos Cinco directores Que ya mencioné Me parece que ellos Hicieron un mejor trabajo Si tuviera que dejar A uno de fuera Posiblemente Sería el que quizás Se lleve La estatuilla Tarantino Pero Yo aún así Aunque no sea Fan de Once upon a time Hollywood Creo que es una película Que ha sido Muy apreciada Solo por ser De Tarantino Y por tener A los protagonistas Que tiene Aún así No creo que el trabajo De Greta Gerwig Sea superior En guión Me parece superior Pero bueno Son dos categorías Distintas Pero La película Como un todo La forma en la que Está hecha Todo lo que conforma La película No me parece que Greta Gerwig Hubiera entrado ahí También hay que Recordar que Muchos dicen Ay no no Miran a Greta Gerwig Porque es mujer A ver Creo que Historia en matrimonio De Noah Baumbach Precisamente El marido de Greta Gerwig Creo que tuvo La misma cantidad De nominaciones Y Noah Baumbach Tampoco está nominado Las cosas son así La categoría de director Este año Está Muy fuerte Hay dos leyendas Ahí Tarantino Y Scorsese Veía difícil Que Greta Gerwig Entrara ahí Pero Es una prueba De que es una gran directora Y su trabajo Está siendo reconocido Al momento de reconocer Todas las categorías En las que está nominada Y además Creo Y no sé si estoy equivocada Puede que esté equivocada Pero creo que Lady Bird Fue su ópera prima Y estuvo en los Oscars Y Mujercitas Sería su segunda película Y también está en los Oscars O sea La carrera de Greta Gerwig Está siendo reconocida De esta manera Pronto la veremos Haciendo más cosas No es como que nunca Al menos que ya no haga nada bueno Que lo dudo Pero no es como que nunca La vayamos a ver Es solo que ahorita Pues está empezando Y tiene un trabajo Más duro por delante Y le tocó un año Bien difícil A lo mejor el año pasado Hubiera entrado Pero esta vez Le tocó un año Muy difícil Con unas leyendas Y con películas Muy bien hechas Aunque flaquen En varias cosas Como en todas las películas Están muy bien hechas Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Me voy